A lo largo de nuestra experiencia africana, hemos conocido muchos pueblos y hemos compartido sus sufrimientos y enfermedades. Nuestro trabajo de documentación etnográfica e investigaciones sobre epidemiología cultural y calidad de vida se han enriquecido con la asistencia médica a los grupos que visitábamos. Los pueblos indígenas nos ven ante todo como médicos que vamos a ayudarlos y esta situación nos pone en una posición privilegiada para conocerlos mejor desde la relación de confianza médico-paciente. La epidemiología cultural trata de conocer las enfermedades prevalentes en cada sociedad en relación con su ambiente natural y cultural pues vivimos sobre todo en un ambiente social. Cada pueblo tiene unas costumbres, una gastronomía y un estilo de vida en función de su forma de ganarse el sustento. Los cazadores-recolectores son los más sanos, fuertes y curiosamente los más alegres y extrovertidos. De ellos podemos aprender mucho. Hacen frecuente ejercicio y su dieta es muy completa y saludable. Sólo sufren los accidentes típicos de la caza. Los pastores también están fuertes y sanos, aunque sufren enfermedades zoonóticas por su contacto estrecho con el ganado. Su dieta enriquecida por la leche es muy adecuada y su actividad física con largas horas de marcha muy saludable. Con la agricultura la salud empeora en general debido a una dieta más monótona basada en cereales y en un tipo de trabajo también más monótono que el de cazadores y pastores. Con el desarrollo tecnológico y la urbanización creciente, las poblaciones humanas comienzan a experimentar un creciente deterioro en su salud. Las enfermedades crónicas típicas del progreso, hipercolesterolemia, hipertensión, obesidad, diabetes, insuficiencia cardíaca y cáncer, van en aumento además de un preocupante deterioro mental evidenciado por el desorbitado gasto farmacéutico en ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos. El vertiginoso ritmo estresante y la materialización de la existencia en la sociedad de consumo nos hacen desatender nuestros vínculos sociales en general y familiares en particular. Estamos en Mali, en la falla de Bandegará. No hay médico en este área donde habitan los Dogón, por lo que tenemos que atender a muchos pacientes. Un enfermero vende algunos medicamentos y con penicilina y antiparasitarios soluciona como puede los problemas más acociantes. La dieta monótona de los Dogón proporciona peor alimentación que la de sus vecinos Pell, repercutiendo negativamente en su salud. Comer adecuadamente es un buen comienzo de medicina preventiva. La falta de conocimiento sobre higiene, escasa limpieza y abundantes insectos empeoran la situación. Los niños con menos defensas son los más sensibles a las infecciones. Afortunadamente llevamos suficientes medicinas y podemos ayudarles. Los enfermos aliviados nos muestran con alegría su agradecimiento. Una de las parasitosis que causa mucho mal en África es la producida por el gusano de Guinea. Este parásito se desarrolla bien en las charcas donde precisamente se abastecen de agua. Conocedores del riesgo, algunos filtran el agua con finos tamices. La construcción de pozos es una buena solución, pues allí no se pueden desarrollar los parásitos. Estos pozos suelen tener una bomba de mano que en ocasiones se abría. Ahora están intentando arreglarla con ayuda de los técnicos venidos de la ciudad. En Níger conviven los Pell con los agricultores Hausa e incluso algunos se llegan a casar entre ellos. Pero para todos el agua es uno de los problemas en el área. Dada la contaminación por parásitos de las aguas superficiales, excavan pozos a gran profundidad que proporcionan agua en buenas condiciones, aunque obligan a la mujer a realizar un gran esfuerzo para sacarla. Los profundos surcos en la madera dan testimonio del esfuerzo cotidiano de estas entregadas mujeres. Sus manos también van adquiriendo las marcas de tan sacrificado trabajo. Este es uno de los campamentos de nomadas Pell que se encuentran trasladándose hacia el sur de Níger. Estamos asistiendo al jefe de una dolorosa otitis causada por la entrada de un insecto en el conducto auditivo externo. Bebés y niños requieren de asistencia. Encontramos micosis e infecciones típicas de la infancia que responden bien a los antibióticos. Como pastores, gracias a la leche, tienen una adecuada nutrición, base de una buena salud. Hemos recibido la noticia de que no lejos de los asentamientos Pelén-Runtzi, la mujer de una familia de ceramistas con la que tenemos amistad desde hace un año, ha alumbrado un niño y nos invita a la ceremonia en la que se le impone un nombre al tiempo que recibe la tradicional marca tribal. Entregamos al padre un dinero como es la costumbre y este nos da una bolsita con dátiles secos y nueces de cola. Visitamos a la madre y al recién nacido. Le ofrecemos leche que hemos traído desde el poblado de los Pel y dinero. Ella a su vez también nos obsequia con dátiles. El barbero es el encargado de afeitar el pelo al niño y también de cortar su cara a fin de imprimir la marca tribalhausa que consiste en unas cicatrices transversales en ambas mejillas. Sin embargo, la madre ha decidido que su hijo reciba un solo corte suficiente para cumplir con el ritual y evitar así la deformación del rostro del pequeño. La madre conserva un mechón del cabello de su hijo. Estamos en el mes del ramadán y por ello no se puede comer ni beber hasta la noche. La madre ataviada con un elegante vestido está feliz de haber cumplido el ritual y seguirá recibiendo visitas durante todo el día mostrando orgullosa a su hijo. La expedición continúa hacia Camerún para encontrarnos con los pigmeos vaca adentrándonos en los bosques tropicales. Este pueblo se halla disperso desde Camerún hasta el antiguo Zaire habitando la franja de bosque tropical en torno al paralelo 13. Una alimentación adecuada y mucho ejercicio hacen que el pueblo vaca no se vea afectado por ninguna enfermedad grave. El tamaño pequeño de las poblaciones de cazadores-recolectores y su baja densidad de población hacen que las tasas de fertilidad y de mortalidad estén equilibradas y el crecimiento de la población sea bajo y estable lo que contribuye a una menor incidencia de enfermedades infecciosas. Prolongadas marchas por el bosque y un consumo de alimentos rico en proteínas, vegetales y pobre en grasas da como resultado una excelente salud. El aire del bosque es limpio y la sombra de los árboles protege del sol. Conviviendo con los vaca en su campamento observamos sus costumbres como la de afilar los dientes. En realidad con esta vieja costumbre que también hemos documentado en otros pueblos como los afar lo que tratan los cazadores vaca es de transformar sus incisivos en caninos cuya función es principalmente la de rasgar el alimento. Sus tatuajes pueden ser tanto decorativos como terapéuticos aunque posiblemente en lo que más destaquen sea por sus danzas que les hicieron merecer el calificativo por los antiguos egipcios de los danzantes de Dios. ¡Gracias! Ahora entramos en la aislada República Centroafricana, a medio camino entre la capital Banqui y la frontera con el sur de Sudán, donde nos encontramos con la obra entusiasta de un español, Monseñor Juan José Aguirre. Este obispo africano ha construido un gran centro de asistencia para enfermos de sida y un orfanato, transformando y ampliando una antigua leprosería aún existente. La hermana Julita, enfermera entregada al servicio médico, nos explica la labor de prevención y sobre todo de asistencia que llevan a cabo en Bangasú, donde además mantienen una escuela. El depistaje del sida es la primera prueba a la que acuden voluntariamente muchas personas. En caso de dar positivo, pasan a la lista de afectados y comienzan a recibir tratamiento. Unas 500 enfermas son atendidas aquí y solo unas pocas decenas de hombres que desgraciadamente tratan de esconder su contagiosa enfermedad. Muchas mujeres llegan para morir al buen samaritano y nosotros fuimos testigos de ello. Para ocuparse de los niños crearon el osfelinato, aunque muchos por fortuna son acogidos por familiares. El hospital procura alimentación extra a los enfermos que solo con empezar a comer mejoran de sus infecciones. La ayuda alimentaria llega tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Este joven además de sida tiene tuberculosis, lepra y una gran hernia, pero gracias a la atención que recibe ya su juventud se va recuperando. No es raro que durante la noche haya algún fallecimiento del que se tiene noticia al ver por la mañana en el pasillo la camilla de ruedas con la que se transporta el cadáver. En el patio está la cocina y junto a ella una huerta donde se cultivan vegetales para su consumo diario. La antigua leprosería continúa su labor, aunque ahora con menos enfermos, pues con los modernos tratamientos la enfermedad va remitiendo. Las enfermas de lepra suelen estar de buen humor y una de ellas no se separa de su hijo. La hermana brasileña responsable de la leprosería nos va explicando cómo diseñan calzado especial para los pies de los afectados, ya que sufren amputaciones de dedos. Cuando terminan sus trabajos de artesanía con los que obtienen pequeños ingresos, se distraen jugando mientras va pasando el tiempo. La sala de curas ve pasar cada mañana a los enfermos que vienen a limpiar sus lesiones. El hospital cuenta con consultas externas y laboratorio para el diagnóstico de patologías tropicales. Incluso uno de los residentes, que ha recibido entrenamiento de un dentista venido de España, cubre las urgencias odontológicas. El hospital se está ampliando con la construcción de quirófanos nuevos gracias a la generosa donación de algunos españoles, lo que permitirá a estos esforzados voluntarios potenciar su magnánima misión.